¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda de mi corazón! ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar en show María Chin me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es la mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda de mi corazón! ¡Vuelta el que ve de la guitarra! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba! ¡Vámonos palmitos, vamos! Benjamín Álvarez en el bajo, arriba fuerte el aplauso para él ¡Vamos! ¡Bieguito Solís en la batería! ¡Fuerte, fuerte el aplauso!